Hablo casi todos los días con esos venezolanos de a pie porque son parte de mi familia, yo tengo familia y tengo miembros de mi familia que me dicen bueno pero como o sea tú estás por allá y nosotros que estamos acá oye o sea el problema es que cuando hay la negación de vamos a decirle tú comienzas por decir bueno mira aquí no se garantiza ni la vida ni la comida ni la subsistencia entonces cualquier migaja que te lanzan tú la comparas con la nada entonces si ellos te tiran algo y tú dices no tenía nada y ahora tengo una caja de clave oye bueno o sea por lo menos y yo entiendo o sea la lógica pero desde el punto de vista del planteamiento político en general yo por ejemplo critico y tu pregunta me da un buen motivo para poder explicar yo critico esas posiciones gremialistas de sindicatos y de los profesores este los mismos médicos que bueno vamos vamos a hacer una protesta para reclamar del gobierno de maduro que no nos pagó el bono vamos a reclamar el gobierno de maduro que no nos dio el aumento pero por dios hay que organizar la protesta para tumbar el gobierno porque si tú tumbas al gobierno verdad tú vas a tener no no un salario vas a tener una vida digna pero este juego perverso macabro de llevar a la gente a arrodillarse a que se conforme con unas migajas y la desgracia más grande es que tenemos a Guaidó y a Leopoldo López jugando en la misma lógica entonces Guaidó dice bueno le vamos a dar nosotros maduro no les dio el bono de 50 nosotros le vamos a dar un bono de 100 dólares cómo resuelves dándole un bono de 100 dólares a la gente el problema fundamental de venezuela que es sacar es expulsar a patadas al sabino o sea pero claro entonces porque cuando tú me dices el venezolano de a pie puede tener otra percepción el venezolano de a pie te puede responder bueno carlos es que yo mira yo no tengo nada y tengo que vivir o sea el argumento de tener que resolver los temas de la subsistencia de la supervivencia el día a día es lo que lleva alguna gente a quedarse prácticamente en una posición de decir mira este qué es lo que hay que hacer elecciones consulta lo que sea no es un tema complejo porque mira no hay pueblo en la tierra o sea hay que organizarse para luchar tiene que haber una insurrección una lucha insurreccional para poder salir del chavismo y eso nos tomará el tiempo que haya que tomar el tiempo que la gente misma el venezolano de a pie del que tú me estás hablando tome conciencia de que el chavismo pueden ser más o menos organizados ponle tú unas 200 mil 300 mil personas en toda venezuela y si les incluye los militares 500 mil pero el resto de los venezolanos somos la mayoría y esa mayoría el día que esa mayoría se organiza y se articula para una lucha insurreccional bueno ese día cambiarán las cosas este bueno será con ayuda extranjera será con ayuda de Estados Unidos ya sabemos por lo que dijo Iván Duque que no será con la ayuda de Colombia porque Iván Duque también conesta la política colaboracionista de Leopoldo López de un co-gobierno con el chavismo pero yo creo que estos son los temas fundamentales porque la todo esto que estamos hablando choca cuando la imagínate si vas a poner la decisión de salvar al país en manos de la gente que está siendo doblegada por el por la tiranía o sea es sumamente grave por eso es que nosotros no caemos en esa trampa electorera no hay que decir bueno hay que ir no hay que provocar o sea hay razones suficientes para provocar una salida de fuerza y una vez que salgan los venezolanos bueno tendrás un ciudadano que está en su libre albedrío de tomar una decisión pero esto que tenemos ahorita es sometimiento absoluto y eventualmente en su misma miseria material y en sus propias limitaciones para la supervivencia pues lo que hacen esperan que el gobierno les tire algo bueno esa es la mejor constatación de la destrucción de Venezuela cuando la gente por ejemplo la tragedia el episodio lamentable desgraciado que ocurrió hace unas semanas de unos venezolanos balseros que murieron en grupo bueno había niños y bueno la desesperación es tan grande o sea la para que la gente entienda de por qué esto no se resuelve con elecciones ni con negociaciones es que cuando a las personas se le presentan la posibilidad de escoger entre quedarse en Venezuela y morir de hambre o lanzarse una aventura porque es una apuesta lanzarse al mar abierto y rogar a Dios para que la muerte no sea digamos el billete ganador de esa lotería bueno hay gente que está dispuesta a hacerlo hay gente que ha tenido éxito muchos otros lamentables lamentablemente como estas familias que fallecieron en ese episodio hace unas semanas no las historias de los emigrados venezolanos pues son muy variadas hay gente que vamos a decir ha logrado ha tenido mucho éxito hay gente que está sufriendo los rigores de digamos un racismo solapado en diferentes países inclusive países suramericanos la vida del emigrado es una vida muy difícil porque no se está ni allá ni aquí ni en ninguna parte o sea no estás en Venezuela pero tampoco te puedes digamos integrar a una cultura un sistema un régimen inclusive hay limitaciones legales difíciles que permiten acceder a las oportunidades para poder trabajar han emigrado venezolanos como tú dices hay gente que ha desarrollado sus talentos sus habilidades y ha triunfado hay muchos otros que están literalmente pasando hambre y tienen que hacer muchas cosas para poder sobrevivir yo creo que esto lo que hace es confirmar que Venezuela es un país que está prácticamente en vías de disolución mi mensaje es para que todas aquellas personas que han logrado salir de Venezuela y que logran también pues organizar su vida a un nivel que sea digamos estable es soportable pues mantener esa llama de seguir luchando por nuestro país yo la mantengo verdad yo no me voy a dejar chantajear por alguien que me diga bueno es que tú no estás en Venezuela mira yo sufro tanto como tú bueno quizás no tanto como tú yo no voy a ir a yo no voy a comparar gracias a Dios yo tengo digamos varias cosas materiales resueltas verdad pero soy una de esas personas que considero que no tengo patria o sea no tengo el pedazo de tierra para ir a regresar y decir bueno mira yo hay una correspondencia entre lo que yo soy y esto que yo estoy pisando y la otra desgracia es que los que están en Venezuela viviendo pues están sometidos a esas privaciones donde aún pisando ese pedazo de tierra pues prácticamente no tienen derechos no tienen ningún tipo de garantía y es como si estuviesen pisando la nada o sea es sumamente grave lo que se está viviendo y la gravedad lo que nos debe llevar es a concluir de que no es dándole aliento a esas tesis estafadoras de unas negociaciones de un gobierno un co gobierno con el chavismo de unas elecciones porque estas son soluciones para los que para esos operadores políticos no es una solución para Venezuela y yo creo que la única forma es plantearnos una ruptura con eso que hay y esa ruptura debe incluir no solamente al régimen chavista sino a la falsa oposición